Hoy de nuevo has jugado con mi Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otras le dabas tu amor Que a otras le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Cebichiría, el ricosito de Puerto Amor Tan sido por la vena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino En mi beso un corazón herido Y que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Y que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Pero dile Marichávez Si ahora le dirás Para mi gran amigo Jesús Centeno Oh, cariño Se lo dice tu gran amigo Coco Gons Para toda la vida Ahí Oye Marichávez Jonathan Chávez Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En una rápida locura Mil veces en tus ruesos me entregué Ver a mi agua, mi aire, calor Y también mi alimento Muchas veces de felicidad Y nunca de sufrimiento Yo lo vi con ella Por la mujer de su vida A la que vestida de blanco Con un amor eterno hace su andar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Con su esposa Con su esposa se marchó Yo hoy sufro Yo hoy sufro Yo hoy sufro Yo hoy sufro Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!